Por acá, por acá, a ver, a ver, a ver, por acá había uno LOL, a la virga LOL, madre mía, de todo chetano que había Tranquilo chicos, tranquilo, relajen las tetas Vamos a petarlos por acá, uff, entramos, no me dejan entrar Está bien, muy bien, muy bien, no está su nexus Los petamos por acá, sí Tranquilo madre Morirás, pendejo Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con otro video para mi canal Y esta vez chicos, estamos aquí en Destruye el Netsupe Mamones No sé por qué hablo muy rápido, creo que me cité Estamos aquí pechabalada Chicos, la verdad que tengo un skin chicos, así secreto, nomás secreto Porque estoy buscando a mi negro, no sé dónde estará la verdad Chicos, la verdad que acá no tengo lo que es, cómo se llama el trepador, nada, la verdad Es cuenta nueva, estamos aquí como gamer chicos, como gamers Lo que haremos primero es agarrar madera por acá Primero lo que es madera, si no pucha, ya viene uno y me va a matar No, madre mía, creo que están haciendo spunky ¿Por qué se está lagueando? Madre mía Mira, mira, ahora sí No sé por qué, no sé por qué A ver, a ver, a ver, lo matamos primero este men Tiene una pechera de hierro, va a ser buenísimo Cuidado que te maten compañeros, si te mata me ha roto full La verdad Bueno, lo matamos, ah no, creo que era su kit El guerrero, creo, ¿no? O no sé qué kit será Pero vamos, vamos a ver chicos, después de tiempo Que no dejo de truja en eso, o mejor dicho Hace tiempo que no entro a Minecraft, porque mayormente estoy jugando Otro juego que se llama Rakio Y la gente, uy, tengo 29 de iron, what the fuck Vamos a cocinarlo un momento, vale O sea, vamos a ir por acá a lo que es el horno chicos Este video durará unos 15 minutos chicos Por ahí, 15 minutos de si no Sí, 15 segundos, pero por qué no se abre mi Mi horno, no mames Así que seguimos chicos, si ven que O sea, si ven que hablo muy fuerte Y si ven que estoy hablando muy rápido Es que la verdad que me estoy emocionando No sé por qué Es que ya viene la visita de nuevo chicos El partner me va a pagar al fin Ah, no estoy bromeando ¿Fue un amarillo por acá? Ah no, no, vamos a robarle Pero lo siento, quiero agarrar solamente Para el pico, pechistoso Poquitas choras Ahora me va a decir Dame o te quiqueo No mames Vamos a agarrar lo que es iron chicos Me dice te pasa, la verdad No, solamente agarré No mames Vale, tenemos 36 por acá Vamos a agarrar lo que es también chicos El horno Para poder, como se llama Cocinar lo que es mi carbón ¿No chicos? Veo muchas piedras No sé por qué Estamos acá en KumuGamer Ese servidor, o sea Después de tiempo O sea, deja tu like La verdad que si tú has sido Mis suscriptores antiguos Que cuando yo subía KumuGamer Spawnkill Esos suscriptores valen la pena La verdad Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver lo que salga Porque tampoco me voy a emocionar Porque acá todos tienen Lo que es el scout Y tienen muchas cosas O sea, también te pueden matar De dos toques Tú siendo full iron O sea, full iron Y encantado Pero vamos a ver O sea, quiero ver lo que salga Chicos, voy a subir lo que salga Vamos dos minutos Creo que de video No sé cuánto vamos de video La verdad que tenemos por acá La full Espero que nadie venga chicos La verdad que estoy Estoy con skin Sorpresa Viene por acá O sea, viene uno arriba Cuidado Miguel Cuidado si baja Yo te voy a salvar la vida Vale, cuidado, cuidado Compañero Cuidado, cuidado Cuidado weón Cuidado Cuidado, te estoy diciendo Te estoy diciendo Cabezón Lo matamos, lo matamos Lo matamos Tranquilo, lo matamos Uy, te mató What the fuck Tengo todas sus cosas ¿Qué hacemos? Le entregamos las cosas Si es que viene Le vamos a entregar las cosas Si es que no viene Me los quedo Así que De seguro va a tener que venir Porque Si no, no Si no viene A ver, a ver Espera ese momento Primero me voy a esconder ¿Dónde está? What the fuck Por mí No, no viene No viene, no viene Muy bien Ahora que no viene chicos Me voy a agarrar Todos sus cosas Por acá O sea, ya no viene O sea Ese men, o sea Ese verde está que viene A focusear a cada rato No sé por qué Está que viene a focusear Pero no pasa nada Tranquilo chicos Tranquilo que ya viene Asesino Gamer A relajar a todos Vamos a tapar por acá Así, 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 así Ahora sí Lo que haremos es Irnos a la mina de oro A sacar un poco de oro Para poder ¿Cómo se llama? Sacar oro A hacer Spawn Kill Si es que sale el Spawn Kill chicos Ven para acá O sea, te voy a dar mi Iron Que está cocinado por acá Para que luego Creo que no O sea, creo que no quiere el Iron No, 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 no quiere Ven para acá Ay, Miguel Espera en su momento Que voy a sacar lo que es mi Iron Ahí está chicos Leí el Iron Ahora espero que me diga gracias Si no me dice gracias Que se vaya O sea, que lo mate Mejor dicho What the fuck Creo que van a petar el Nexus Tan rápido A ver chicos Vamos a agarrar lo que es también Por acá Lo que es la tierra ¿Para qué la tierra? Asesino Eso me preguntarán algunos Para poder cubrirnos Porque ahora Hoy en día En Destrucción Nexus Hay mucho foco La verdad Mucho foco No sé por qué No sé por qué hay foco cerra La verdad Y ahora sí chicos Si quieren más Destrucción Nexus Vergas La tía veneno Yo me asusté Yo dije que me O sea, what the fuck Un invisible O sea Un El bolol Épale, épale amigo Gracias, gracias, gracias Por salvarme la vida La verdad Luego te tiro O sea, te tiro O sea, dando pociones No piense Y mal La verdad Vamos a ir al oro Chicos Para poder sacar Un poquito de oro Aquí Vamos a tapar por acá Todo Porque si no Estos mamones Van a venir a molestarme No quiero que me molesten La verdad chicos Chicos Denle apoyo Al video de Ragion Chicos La verdad que quiero Que hagan su apoyo Porque ese video O sea, yo jugaba hace tiempo En ese juego Y quiero apoyo O sea, yo sé que ustedes son Suscriptores Y si no han visto ese video Chicos Por acá abajo en la descripción Les dejaré el juego O sea, el video O también el juego Para que puedan descargar Es buenísimo La verdad Es entretenimiento O sea, solamente ustedes Tienen que darle like Nomás Y compartir Si es que pueden Chicos Si se quieren más Destruye Netsu Chicos Quiero ver apoyo La verdad Quiero ver apoyo No sé Compartan con sus amigos Que juegan Destruye Netsu Dígale Ey, mi Mi O sea, mi youtuber Ha subido ¿Cómo se llama? Mi youtuber, ¿no? Porque ni modo Que me estás viendo Por mirar, ¿no? Dile cómo se llama El youtuber Ha subido un video Y quiero que le des apoyo Dale tu like Comenta O sea, cosas positivas No quiero que comenten Cosas negativas Si comentan cosas negativas La verdad que ya me desanimo Nada, mentira Es una broma Yo sé que va a haber gente O sea, yo sé que va a haber Gente buena Y gente mala O sea, en todo En este mundo Hay gente de hater Y hay gente que te apoya Así que yo tengo Mi gente que me apoya La verdad Pucha, mar A ver, eso A ver, quiero ver esos likes De esos calvos Que son mi fans La verdad Mi fan, decía Vamos a agarrar Chicos, por acá Lo que es el loro Vamos a agarrar dos stacks O sea, dos stacks O tres stacks No sé por qué Y también tenemos que encantar La armadura En fase tres Tenemos que ir al medio Chicos Falta todavía siete minutos Así que espero Que el video no se haga largo Chicos Recuerden Quince minutos De Trushenetsu Bueno, aparte de eso También para que se suba a YouTube Se va a demorar Uff Un montón O sea, ya como dije En mi directo Chicos Si aún no sabes Que estoy haciendo directo Chicos Si yo hago directo En las noches O sea, en la noche Hago directo Chicos A partir de las siete O ocho, nueve O diez de la noche Hago directos En mi canal O sea Ahí conversando con suscriptores Así en 2.0 Con mi cara Chicos Y bueno Si quieres Si quieres ver el directo Solamente entra por las noches A veces hago directo Y bueno Estoy practicando con suscriptores Y me hacen preguntas Y muchas cosas Y espero que se me esté Escuchando bien el micrófono Porque le he cambiado de posición Y espero que se esté escuchando bien Que no se escuche Ningún ruido de mi PC Pero bueno Al final voy a poner música de fondo Chicos Así que sacamos un poco Lo que es oro Estamos acá agarrando carbón Para poder cocinar el oro Chicos Creo que ya pararon de petarnos Estaban petando hace rato Por acá voy a hacer un hueco Para O sea, un hueco O sea, un túnel Mejor dicho Para poder cocinar el iron Chicos O sea, el iron No, el oro No chicos Estoy bien concentrado Porque nos están petando La verdad Los verdes Ahorita en fase 4 Por ahí Espero que no me maten Porque si no me matan En fase 4 Voy a hacerle su pequeño spawn kill Por, o sea Por molestarnos A nuestro Netsu O sea, yo tampoco Pude defender el Netsu Chicos Porque recuerden Que estoy chetándome Para poder O sea, matarlo 2, 4, 6 Vamos a cocinar por acá Lo que es como se llama El oro Chicos Espero, o sea Espero que se cocine rápido Voy a hacer las pociones Y nos vamos al medio Chicos ¿Para qué vas a ir al medio? Te van a matar Vamos a ver Vamos a ver lo que salga Porque si no me la juego ¿Para qué? ¿Para qué entonces estoy jugando Destruy en Netsu? O sea Me la tengo que jugar Sí o sí O sea Porque si no me la juego No voy a sacar diamantes No me matan No me matan Me matan Me matan Me matan No, 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 no Uy, uy Uf Casi me matan Uf Estaba encantando Uf Bueno, ahora sí Vamos a ir al medio Para poder, o sea Vamos a sacar todos del medio Espero que no tengan fuerza Porque si tienen fuerza Me van a matar de un toque No tengo protección Ni dos Solamente tengo protección Uno y dos O sea Solamente tengo eso Esa protección Y tengo una espada Y el filo dos nomás O sea Por eso me he hecho curación instantánea Para poder, o sea Durar un poco A ver Tenemos que ir O sea Creo que no hay Netsu En el medio Vamos a aprovechar Agarrar los diamantes, ¿no? Espero que no haya Netsu Tampoco Porque si hay gente A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver si hay gente, ¿no? A ver Creo que hay tres gente por ahí Escúchame Tengo un plan B Vamos a espaldearlos A los verdes Vamos a ir por su base Por el medio Espero que no tengan fuerza Si es que tienen fuerza En realidad me van a matar, ¿no? Nos tomamos por acá Lo que es la regeneración Equipamos la regeneración de nuevo No, la regeneración No Vamos a equiparnos luego La regeneración Vamos a tomar la fuerza A dos, chicos Y si lo matamos Lo matamos Todo es nosotros, chicos De nosotros va a ser todo Vamos a poner esto por acá O sea Me tengo que asegurar Sí o sí, weón O sea, vamos a ver Vamos a ver por acá Vamos a ver No se dan cuenta que estoy acá No se dan cuenta que estoy acá Le damos con todo Primero matamos a este men No se dio cuenta No se dio cuenta Muerto Un poco de diamante Se va corriendo el otro Había Había otro que estaba Que se estaba yendo corriendo O sea Se estaba yendo por el otro lado No ¿Para qué me he caído? O sea, es en serio Bueno, gente Ahora sí, chicos Vamos a ir a petar Lo que es verde, chicos Porque los verdes están Que vienen a fucusear A cada rato Y estamos viendo su base Espero que no lo maten Vamos a ir verde de frente, chicos Estamos full diamante Protección 1 Porque no había más niveles Tengo 13 niveles Por lo que ven ustedes ahí Vamos a ir por acá No más Tenemos que petarle Sí o sí Creo que vi unos 3 full diamantes Por ahí Estaban chetados Pero vamos a ver Lo que salga, ¿no, chicos? Vamos a ver si me sale Bueno el video O si me sale mal O si me sale el pecho Creo que están yendo A petar a los rojos Tranquilo, rojo Tranquilo Relajen las nalgas Y así nos están yendo por ustedes Ahora sí, chicos Entramos con todo O sea, tenemos que petarle De ley sí o sí O si vemos gente Vamos a hacer spawn kill, ¿no? Pero, o sea, lo principal Es petarlo Para que no puedan reaparecer de nuevo Así que espero Que no me maten así De un pedo, weón Porque si no Ya no tengo ni práctica A ver, lo mato de un toque Sí, sí, sí Sí, sí Lo mato de un toque A ver, vamos a ir por acá A ver, a ver, a ver Por acá había uno ¡Lol! ¡Hala, verga! ¡Lol! Madre mía De todo chetado Que había Tranquilo, chicos Tranquilo Relajen las tetas Vamos a petarlos por acá Uf, entramos No me dejan entrar Está bien, muy bien Muy bien Esto es un nexus Lo petamos por acá Tranquilo, mamá Relájate, relájate Relájate la nabla Uy Ven por acá A ver, matamos por acá Sí ¡Hala! Mira todo lo que es, weón Mira todo lo que está acá No, no, no Quiero que tienen escorpión No, acá también Quiero que tienen escorpión Esto Lo petamos rápido Uy ¡Eh! ¡Muere! Pensé que estaba gapleado Vamos a petarlo Lo petamos con todo Venganse Estupillece Venganse A ver Por acá vienen otros Dale Estamos A ver Tenemos que comer Porque si no comemos, chicos El efecto ya no hay Tenemos 18 segundos Por acá La gente no se da cuenta Que estoy acá Hola, nena Hola, estoy acá Uy Estoy acá, nenas Estoy acá ¡Fu liamante! ¡Fu liamante! ¡No! ¡Se me laggeó! What the fuck Me mata, me mata, me mata Me mató No me O sea, no me puse bien No me puse bien Como sea No me tiré bien Lo que es la curación instantánea No pasa nada, chicos La verdad que es fe La verdad O sea, me equipe Solamente por las puras Pero al menos Me hice unas cuantas kills Por ahí Unas 10 kills A nada Pero bueno No, chicos Espero que les haya gustado el video Chicos Recuerden dejar su like Ya que mucha gente Me pide truja Nexus O sea, tengo que subir Lo que es el fake También tengo que subir Lo que sale Lo bueno, ¿no? Porque no Tampoco voy a subir Todo lo que es bueno, chicos O sea, a que ser honesto A que ser realidad, chicos Y nada, chicos Espero que les haya gustado el video, chicos No se pueden suscribirse Si eres nuevo O si eres antiguo Igualmente Dale like, chicos Porque el like es lo bueno Y también, chicos Sé que puedes compartir el video Con tus amigos Que juegan de truja y netos O si juegan a Minecraft Compártelo Porque sé que se van a divertir En mi canal, chicos Y nada, chicos Espero que les haya gustado el video, chicos Y recuerden, chicos Busquen minero, chicos Que la verdad No lo encuentro La verdad No sé dónde se ha ido La verdad, chicos Y nada, chicos Hasta la próxima Nos vemos Bye Chau